Esta es una demostración de cómo realizar correctamente los ejercicios en las máquinas, puesto que esta no es una rutina que se debe realizar a diario. Es recomendable trabajar cada uno de estos músculos paso a paso. Lo correcto es trabajar dos tipos de músculo por sesión. Si se desea incrementar masa muscular, lo idóneo es hacer cuatro series de ocho repeticiones por área. Si lo que se desea es quemar grasa y reducir peso, lo que se debe hacer es incrementar a cinco series de doce a quince repeticiones dependiendo el área que vamos a trabajar. ¿Qué les pareció esta exhibición? Genial, ¿verdad? Así que ya no hay excusas para dejar de ejercitarse. Extreme Gene los espera. ¡Suscríbete al canal!